¡Chicos! ¡Vamos a quedar! ¡Vamos, murciélago bonito! ¡Vamos, mi niño! ¡Vámonos! Ahí está Esto por aquí, esto por aquí Esto lo cambiamos, eso es Dame maderita, brother Eso es, mi niño Eso es, dame la pipilla Vámonos Para abajo Vale, hay cofre arriba, creo, ¿eh? Sí, arriba hay cofre, ya te lo digo yo Ya te digo yo que soy de jodido Esto es lo que necesitamos, chicos Un poquito aquí de señoría de la sal ¿Cómo me conocen a mí mis suscriptores? ¿Cómo me conocen a mí mis suscriptores? Dame cositas, bro Ahí lo llevas Cámbiame esto por esto Dame las balitas Eso es Y esta trampa, pues también nos la vamos a quedar, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí Esto por aquí, esto por aquí Arriba Vale, vale Eso ahí Vamos a poner el cofre de arriba Y ojalá Consiga yo por aquí Algo de escudo Me quedo, no Ahí Ojalá por aquí haya algo de escudo para mí Porque si no Me rayaría bastante Por favor Yo solamente quiero un escudito Unos mini, tío Unos mini, unos mini Con unos mini me conformo Vamos Pero no sabéis vosotros cuántos Vamos a pillarlo Venga, va ¡Hop! Maderita Bueno, si pillo de la manera mejor Nada No me van a dar Mini escudos hoy, chicos No tienen ganas de darme Pero bueno Me lo tengo dos botiquines Nadie, ¿eh? ¿Dónde está mi gente? No ha caído nadie, señorío, tío ¿Qué cojones? No ha caído nadie, tío What the fuck? No hay nadie, hermano A ver, que a nosotros nos viene bien Porque nos vamos a chetar, ¿no? Pero bueno Siempre me gusta No me lo voy a echar aún, ¿eh? Quiero ver a ver si aquí hay mini escudos Y si no, pues me lo he hecho Siempre me gusta que haya gente, tío Ir matando a la gente Es que esto de lootear yo solo todo Me gusta que la gente también lootee Matar a la gente que ha looteado Y lootear a la gente, ¿sabes? Ese combo me apasiona Vale, ya no vamos a pillar más madera Que tenemos 400 Vamos a poner cofre de aquí arriba Y a ver si tiene mini escudos ¿Eso qué es? Vale, una escopeta Ahí está Menos mal que no me lo he echado Porque ahora me he hecho lo mini Me he hecho lo gordo Y me pongo a 200 de vida Yuhuu, sí Hola, me saludas Un saludo, Patrick Porque siempre me decís que os salude, tío Preguntadme cosillas o algo, tío No me pidáis siempre saludos Que aburre, tío En plan Saludar todo el tiempo, digo yo O sea En plan Para la gente que está viendo el vídeo Digo yo El directo Y lo he dicho mil veces, tío Que podéis preguntar preguntas Y está más entretenido que lo he hecho, ¿no? Digo yo Todo esto es desde mi punto de vista Chicos Como ya sabéis Saludos Abrimos por aquí Me caigo porque tengo un poco de retraso en el culo Pero no pasa nada porque volvemos a subir Porque todo lo que sube Baje Todo lo que baja Vuelve a subir Ahí está He escuchado Alguien andando por aquí O ha sido mi dragón Es que mi dragón hace un sonido parecido Al de la gente andando, ¿sabes? Y yo pues personalmente Llego incluso a rayarme bastante Llego incluso a cabrearme con el señor Draco, ¿sabes? Por trolearme tanto Pero bueno Otro botiquín Bueno chicos Pues la gente Yo no sé Yo no sé Hay algo que pone Ve el minimap aquí Esto, tío ¿Qué es eso, tío? Es la casa de Es que no sé lo que A ver, espérate Es que ahí aparece Eso Pero aparece que la casa de Balsabotín Está aquí ¿Estamos en la casa de Balsabotín? Ah, no, no Esta es la casa Que está aquí La casa que está aquí Cuando salimos de señorío Que siempre vamos para Socavón Y nos la encontramos Es esta, creo, ¿eh? O no, no sé No se caza ahí esa casa Os lo prometo por Snoopy No, no ¿Qué dices? ¿Cómo no le he dado? Ay, Dios mío Yo estoy fiel encima con Una ráfaga con la fama, tío Es que es para tocarse esto El huevesín Vale, espérate Porque es que no Nadie ha looteado nada de aquí, tío Vamos a por esto Y ya iremos para allá Porque aquí hay un cofre Que hay que pillar Es algo obvio Y evidente Me quedo con esto, ¿eh? Lo siento por la gente Que le gusta la fama Pero yo, sinceramente, la fama Se puede ir un poco al mojón Vale, ahí se han matado Ah, muy bien Muy bien En el arbusto En el arbusto Tu casa Ya ha pesado Es que la gente, chaval Es para flipar en colores Os lo juro, tío Ahora a ver De todo a ver Si aquí en el arbusto Hay miniscudos No se sabe ni de coña Nos vamos a llevar Los botiquines Que son tres Y ya estaría, tío Y nos vamos a llevar Esto también No sé por qué Pero se me ha antojado Chicos, pues no sé Para dónde ir Porque no veo a nadie Épale No, no, no Ya hay miniscudos O sea Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar Si allí Nada, ni de coña De coña No los hay Como hay allí Miniscudos Me mato Recargamos esto Pues nada, chicos No sé para dónde ir Porque no veo a nadie Encima esto no cierra En En Balsa, ¿eh? La pena yo supongo Que estará cayendo en balsa Ahí a tope de power Pim, pam, pum Bocadillo de atún, ¿sabes? Pero bueno Pillamos aquí Unas cuantas setillas Que siempre viene Perfectísimamente bien Ahí estamos Nunca me suelen disparar Comiendo setas, ¿eh? Tengo bastante suerte, tío Ahora es cuando me meto Un tiro en la cabeza Estaría bastante chill Estaría bastante guay La verdad Ay, pues aquí voy Con mi traco tan tranquilo Chicos A ver si consigo Quedar primero, tío Y gano la partida Y me dan mucha experiencia Y así vamos acercándonos A los primeros 30.000 puntos De la primera transformación De la skin Tengo bastante ganas, tío De tener esta skin Ahí a saco Paso y pillo más setas, tío No, 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 jodemos A pillar dos más Y nos ponemos a 200 Que siempre está bien Siempre está bien Por si nos encontramos A un pavo ahí Metiendo un arbusto Disparándonos Ahí estamos Vamos para arriba Tiene que venir la gente De balsa Tiene que estar esto Petado Verás, tú Atentos No hay nadie Una llama Estoy flipando, tío Estoy flipando Estoy flipando Una llama Se me caen los huevos Se me caen Vale, acabo de ver Una ahí al fondo Sí, sí Ahí ya se están dando Ya te lo digo yo Que sí Hay que ponerse a bailar Aquí, ¿verdad? Vamos ahí, tío Porque, a ver Estoy aquí pensándomelo 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 Vamos y ya está Son buenos Son muy buenos Muy, muy buenos Los dos Madre mía La que me va a meter Vamos a empezar A llenar eso De Oh, Dios Vamos a hacer La guarrilla, tío La típica Vamos El corazón Hay veces Hay veces que se altera En este tipo de momentos De la partida La verdad Pero bueno Hemos conseguido llevarlo bien Chicos Tres mierda de kill Que llevamos Pero bueno Me da igual Estoy feliz Draco está vivo Y yo con eso soy feliz ¿Cómo va Draco ahí? ¿Va bien? Qué maquinón Vale, lo recargamos Todo tranquilamente Y nos vamos a llevar Los mini escudos O los escudos gordos No sé cuántos habrá por ahí Recargamos todo Tranquilamente Ahí está Todo recargado Genial Pues nos vamos ¿Cuántos escudos gordos? Uno ¿Cuántos minis? Eh, nos llevamos los mini Tan fácil como eso Pim, pam, pum Bocadillo Uy, más minis aquí Todo Pero bueno El problema está Oye Las camas de las chicas Las han quitado, ¿verdad? Es cierto eso, ¿no? Es que no sé Si la han quitado o no Pero creo que sí Porque vamos Yo no he visto ninguna Y según he visto por Twitter Las han quitado O sea, así que Así que sí Creo que las han quitado, chicos Vale, pues No nos vamos a tirar La lanzadera Porque no nos hace falta Basically Y si vemos qué tal Pues entonces nos la tiramos Pero de momento Como no nos hace falta Pero no nos la tiramos Porque a mí me gusta Siempre tener una lanzadera aquí A mano Uy Qué hipito más malo Realmente odio Llevar la de Serigol Porque me quedo muy embobado Y al final me termina matando Pero bueno Y una pena que En esta partida Ya mostré mierda de kill, tío En la primera que jugué Llevaba 8, tío Y me maté Como una trampa Que sabía que estaba ahí Sabía que me maté igualmente Soy tonto Brian, gracias por tu donación Hermano Un saludo gigante Loco Gracias, hermano Gracias, un saludo, primo Venga, va, chicos 10 con vida A ver si conseguimos ya Nuestra partida, tío Y sacar mucha experiencia Por favor Por favor Oye, me da más experiencia Si quedo entre los 5 primero Entre los 10 No sé cómo va el tema De la experiencia, ¿eh? Soy un... Anti-experiencia No sé No sé cómo cojones Funciona el tema De la experiencia ¿Habrá alguien por aquí Por socavón Que vaya un poco Rezagado Y no, ¿verdad? No, yo creo que no Vale, pues estoy viendo Un cofre desde aquí El cual yo creo que Deberíamos de pillar, ¿eh? Estoy viendo allí Como me disparen de atrás Me voy a cabrear bastísimo Vamos a echar un vistacito Por aquí Porque es que no me fío No me fío de alguien Que venga a ir por socavón En plan súper... Súper tardío Y me reviente por detrás Vamos a ir a por el cofre Este, chicos Y ya, pues a ver Si es que, tío Es que no veo a nadie Es que partidas Que se ponen de acuerdo Parece para no encontrar a nadie Es brutal, tío It's brutality, bro Vámonos por aquí Uop Esto por... Ah, muy bien Que no puedo construir aquí Qué guay, tío Ah, que no puedo seguir Construyendo aquí Qué guapo, tío Qué guapo, tío Qué fácil ponen El poder pillar los cofres, ¿eh? Qué fácil que lo ponen, tío Es brutal Vale, un escudo gordo, tío Me va pasando, pasando Tengo... Diez mini escudos Mi hermano No nos vamos a rayar Chicos, el punto es muy pequeño Tío, yo aquí no veo Ni al tato, loco ¿Qué será esto? Mira, he visto Hay aquí como algo Que es como lo que sale En unidad Para no ser Qué cojones será, ¿eh? Para tu casa Para tu house Mira, pasando ya de esto Nos vamos a llevar El franco, tío Porque... Va a subir con la de... Con la de ese legal, tío Aunque nos ha servido bien Bastante Pero le llega a meter el mismo tiro Con el franco Y lo habremos reventado Mucho más ¿Sabes? Así que, pues, eso Eso es, que eso Venga, va, chicos Brian, gracias por tu notación De nuevo, crack Un saludo, hermano Laudy, gracias por tu notación Crack, me he suelado Y me dedico a una partida Venga, esta te la dedico a ti, hermano Gracias por la donación Y va por ti esta partida, brodel A ver si consigo ganarla ¿Habrá que por aquí? Ni de coñita, ¿verdad? Otro escudo gordo, tío Hay escudo gordo por todos lados Ahora Podríamos haber recolectado ya Tres escudacos gordos Porque vida nos han quitado En ninguno de los momentos Y yo no tengo el presentimiento De que va a haber en esta partida Más gente Campira, chaval No veo a nadie ¿Dónde estáis, hijo mío? ¿Dónde estáis? No veo ni al Tato, tío Adiós 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 Apurri Se va, tío Se va Se va Ah, se ha parado ahí, ¿no? No, no, no Se ha tirado Listo Al parcero, tío Vale, allí, allí, allí Se escuchan tiros Vamos, para allá Vamos, para allá Además, están construyendo Por allí quedan siete convidas, chicos Llevamos cuatro mierdas de kill Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Abudú 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 Vale, vale Allí, 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 allí Era obvio que ese tiro No iba a entrar Porque he disparado fatal Uy, uy Se están dando Se están dando ahí, ¿eh? Se están dando Las de la tunazo Madre mía, madre mía, madre mía Tranquilo, tranquilo, hermanos Relax Uy 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 Perfect Uy, el pavo que ha puesto ahí Dos trampas La madre que le parió ¿Qué haces poniendo dos trampas? Motivado Ya está, ahora lo acabamos de hacer Otra trampa, tío Otra trampa, tío Vale Tenemos Cuatro lanzaderas Vamos a utilizar una ya mismo Chicos, si podéis dejar un like Suscribiros al canal Estará súper guay Súper bien Y os lo agradecería mucho Así que lo podéis hacer O sea No estáis prohibidos Para hacerlo No Me lo construye Desgraciado Quizás me la he jugado un poco La verdad Quizás a lo mejor Podría haber Construido un poquito más ¡Hay que queda uno! Puede ser ¡Ay! Este sorbete, Dios mío Que me puede dar la vida del señor Como me mate, me mato yo Ah, no, me mato, no, me mato Ah, ah Ah, trae esto mejor Queda uno, chicos Queda uno Construye, construye Construye Oh, vamos Le echará el pavo, tío I haven't got idea Te vi ¡Ostras! Espérate Rampas así Joder Que no, 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 nada Me tienes aquí el pro Pero no llego ni a peo ¿Sabes? El problema ¡Asegurte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Draquito ¡Sí! ¡Madre mía! ¡El timing! ¡Cómo sabía que iba a hacer el prefire! ¡Cómo sabía! O sea, el prefire no ¿Cómo sabía que iba a hacer la típica De asomarse un poquito y disparar? ¿Sabes? ¡Uhú! ¡Madre mía! ¡Qué tirado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bueno, bueno, bueno, chicos! ¡Adiós! ¡